Llaman los tres cerditos y el lobo, ¿listo? Por favor, apaguen sus celulares, hagan silencio y disfruten de la función. ¡Shh! ¡Más! Había una vez, en un bosque, tres lindos cerditos que estaban fabricando tres lindas casas. En estas casas, sus hermanitos, cada uno iba a vivir. Y, pero uno, terminó rápidamente el primer cerdito y se sentó a descansar. Y dijo... Ya terminé, mi brazo se estama. El segundo cerdito terminó muy rápido después del cerdito número uno y se sentó a descansar. Y dijo... La madera. El cerdito número tres, muy cansado, muy agotado, trabajando días, noches, semanas, meses, por fin terminó y se sentó a descansar. Y dijo... Ya terminé, mi casa, mi casa se nalizó. Lo que no sabían estos tres cerditos es que era, había un lobo feroz acechando en el bosque. Y llegó a la primera casa y les dijo... Veja mentar. Veja mentar. No, no, no. Entonces, soplaré, soplaré y tu casa derribaré. Sopló tan fuerte que su casa derribó y se fue persiguiendo al cerdito a la casa número dos. Ahí les dijo... Veja mentar. Veja mentar. No, no. Así no es. Soplaré, soplaré y tu casa derribaré. Sopló tan fuerte que derribó la segunda casa y se fue a la tercera casa. Allí les dijo... Veja mentar. No, no. ¿Soplaré? Soplaré y tu casa derribaré. El lobo sopló y sopló y volvió a soplar. Y duró días y noches soplando y muy cansado y agotado, se fue para su casa. Con un grande porque no pudo comer cerditos. Yo soy yo. El cerdito tres y sus hermanos muy contentos. Y dijo el cerdito tres... Tanto esfuerzo, valió una pena. Colorín colorado, el cerdito topea la vida. ¡Gracias!